El atacante mexicano Javier Chicharito Hernández pidió dar vuelta a la hoja tras la ilusión causada por el tricolor en la Copa del Mundo Rusia 2018, donde fue eliminado en octavos de final a manos de Brasil. Hernández Balcázar ya se prepara con miras a una nueva campaña con los Hammers, donde busca afianzarse como un elemento importante en el esquema del técnico chileno Manuel Pellegrini, indicó para el West Ham en su portal en Internet. Notimex.